Con el fin de ofrecer a los turistas que visiten Mazatlán una atención integral, el Centro de Atención y Protección al Turista inauguró una oficina facilitada por la Secretaría de Turismo del Estado, la cual será un punto en el que se reúnan las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno. En esta oficina estará presente la Secretaría de Turismo del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, Profeco, Atención Ciudadana y Protección Civil, para estar atentos ante cualquier situación que pudieran presentar los turistas y la comunidad extranjera que reside en Mazatlán. Y pues esta idea de la oficina de colaboradores externos, que es una oficina de cristal para estar más a la mano con nuestros visitantes, las personas que visitan, no nomás nuestro carnaval, pero todo el año tener aquí personas que puedan dar esa promoción, que puedan hablar de los eventos culturales, actividades, eventos culturales que estén sucediendo aquí en Mazatlán. Y si también hay alguna inconformidad, si también hay algún reporte, poder canalizarlo, poder hacerlo a la par con Profeco, Ministerio Público Turístico. Entonces la idea es hacer un trabajo colaborativo. La directora de Capta Mazatlán, Astrid Macías Fregoso, comentó que es muy importante ofrecer a los turistas una atención adecuada en su estancia en la ciudad, ya que su visita aporta distintos beneficios para Mazatlán. Es muy atinado empezar con esta estrategia de sumar esfuerzos para prevenir, apoyar, informar y dar seguimiento a nuestros visitantes, que tanto beneficio aportan a nuestro destino y más ahora, que tenemos en puerta la celebración del Carnaval Internacional de Mazatlán, que reúne la mayor cantidad de turistas provenientes de México y de otros países del mundo. Durante la inauguración, Macías Fregoso reconoció la labor social que realizan los ayudantes turísticos de Mazatlán, mejor conocidos como Camisas Azules, quienes voluntariamente dan la bienvenida y guían a todos los cruceristas que arriban a Mazatlán. Además, informó que ahora la aplicación Mazatlán App contará con una versión en inglés que puedan utilizarla también los residentes extranjeros en Mazatlán. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las noticias TVP, Paola Toledo.